Gráveme, don David, a los Marieto, a los pelones como el Perriz y el Gomis, a los periodistas como Sarmiento, Loredo, Rivapalacio, no les va a gustar este video que ha publicado el presidente Andrés Manuel López Obrador en redes sociales hace unos minutos. Así que les pido, con todo el sarcasmo del mundo, que no me los vayan a poner a hacer chile con la cola y usted no se lo comparta a familiares, amigos, a sus contactos. Por favor, no lo circule en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, porque les puede dar algo. El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de circular este mensaje en Twitter dedicado a Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Dice, tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada, te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro de Benedetti. Feliz cumpleaños, amada Beatriz. Y este es el video que circula. Por cierto, ayer, en un detallazo de Beatriz Gutiérrez Müller, salió al balcón a agradecer las mañanitas que le llevaron seguidores, obradoristas, gente comprometida con la transformación, hasta compañeros youtuberos que vi por ahí en el Zócalo Capitalino, en el Centro Histórico. Salió a saludarlos, a agradecerles, Beatriz Gutiérrez Müller. De la misma manera les pido, no circulen este video porque se van a enojar muchos. Van a, en su enojo, decir que son cosas ridículas, que nada tienen que ver con la vida del país. Pero es precisamente lo que les molesta. Esto que sube el presidente, como cuando sube sus videos jugando béisbol, así sube esto de regalo para Beatriz Gutiérrez Müller. ¿No vienes? ¿No vienes? ¿No vienes? ¡Fść! No, mi amor y sus flores. Me sited вам... ¿Sake sus videos? Bueno. por tus 45 ay ve que ve no más ay gracias pareces un novio de 15 años por todo lo que me ayudas, me apoyas me proteges me iluminas eso y más bueno ahí está, a ver si te gusta aunque me hubieras dado una esa me guste y la tarjeta, lo que dice no, no, no esa la guarda la guarda no, no, no guarda guarda dice felicidades por tu cumpleaños vamos a estar juntos para la eternidad la agarró sin maquillaje el presidente vaya pecado bueno pues para que vean que fue un video no planeado veía usted a Beatriz Gutiérrez Miller queriéndose esconder ahí en las fotografías y como diría Pablo Aldaco mi querido amigo Pablo Aldaco el hijo de la querida Beatriz Aldaco se están besando hasta por eso los van a criticar ya oigo a los de la oposición bueno déjeme ir a la pausa todavía hay más porque hay una conferencia de prensa desde el Estado de México en donde se está poniendo dura la batalla rumbo a junio día de elecciones allá en el Estado de México el PRI se aferra a la joya de su corona y allá todo parece indicar que Morena va viento en popa con el liderazgo de la maestra Delfina Gómez para arrebatarle de una vez por todas al PRI el gobierno del Estado de México pero vamos primero a la pausa comercial y regresamos